qué bueno que nos acompañas porque hoy hoy tú y yo vamos a ser asistentes de chef nada más y nada menos que de nuestro compañero biólogo miguel villanueva porque necesita que le ayudemos a darle de comer a todos los animales del acuario así que no te despegues desde el zoológico oye así que me mandaron el día de hoy a ser tu asistente de cocina voy a ser asistente del chef de el acuario y qué vamos a preparar primero chef chef miguel pues mira hoy hay que alimentar a todo el acuario pero algo de muy elemental que les damos es este una gelatina de que pasemos nosotros especial para que tenga complemento y pues igual hay que hacerla para que vean cómo es el proceso y ahorita me ayudas a preparar todo lo de los animales me hace la receta secreta de la de la sí claro pues es sencilla con arenque o sea así el principal pescado que ponemos a la gelatina es el arenque por grasoso por nutritivo pues es un poco más grasosito y como que le gusta más a los a todos los peces en general no es que estén mal los micrófonos y es que tenemos todas las bombas todas las bombas están prendidas las 24 horas de hecho cuando se va la luz a veces que hay cortos porque ya es que tenemos aquí al lado el parque diversiones y a veces hay cortos y cuando se va toda la luz se apaga todo y si parece que un cementerio si más bien ya nos acostumamos al ruido cuando no se escucha nada si se siente muy extraño aquí en el acuario claro entonces vamos chef ah pues vamos a ver quién estamos estamos esta olla aquí colocamos el pescado ayúdame yo pensé que me iba a dar pero yo me llevo estos recipientes porque aquí calculo el agua normalmente son ocho litros de agua y pues aquí esto es de dos litros y que ya le tomamos las porciones y aquí tenemos bueno este es nuestro congelador donde tenemos pues todo el alimento ahorita nos vas a enseñar cada uno verdad sí pues mira aquí aquí nuestra compañera brenda hace espirulina que esa también se la da la edad de comer a la artemia viva y también le echamos la espirulina a la gelatina entonces tenemos que llevarnos esa no está el último la la última pero te lo vamos a coser y al último a prepararlo lo ponemos y es aquí tenemos el alimento de todos los demás animales tenemos el pues el calamar para tiburones bueno ahorita nos enseñamos vamos a hacer el corazón y ahorita voy a agarrar arenque estamos esto ya estamos ya está pesados kilos cuando viene nosotros las embolsamos y ya las de los kilos son aproximadamente y esto que la dejas afuera y esto que la dejas afuera tengo que estar aquí yo lista vamos a ir a la cocina vamos a ir en otro lado donde tenemos la estufa para poner a coser porque quieren adentro de la cual no la tenemos tenemos en otro lado entonces ya vamos a hacer la mitad verdad sí a la prepararla en la cocina y aquí tenemos bueno nosotros le llevamos snack y la cocina y aquí tenemos la estufa y aquí tenemos otro congelador también para que guardamos el alimento porque mira por aquí por ejemplo aquí guardamos aquí guardamos el quiste de para hacer el lauprio y posteriormente la artemia aquí se guardan todas las una una más más pescado y más este mira aquí tenemos las plantas de artemia esto qué es esto es esto es capelli congelado también embolsamos como en el otro congelador este ponemos lo que usamos normalmente y aquí ponemos ya todo lo que se llena estos son placas de artemia que esta es la artemia congelada la hacen aquí no está ya está con distribuidores y pero nosotros si hacemos una artemia viva para algunos animales al rato que no vamos a decir que nos dé nuestra compañera brenda y también tenemos misis o como pequeños crustáceos para esto ya viene esto para caballitas pero esto ya viene lo compran de en acuarios y seguimos aquí principalmente guardamos el alimento de tiburones como es la mayor cantidad y para tener espacio porque en el otro congelador pues si guardamos toda ella nos quedamos sin espacio muy bien y aquí tenemos la estufa a ver sin horno y prendes todas las nada más dos a ver pero el agua donde la sacas a ver qué tal y en la vida real eres el buen cocinero pues nomás mi sándwich y mis quesadillas pues si no es no cocina mientras doy por agua ayúdame a aprender la estufa porque tenemos que ahorita le eché dos kilos de arenque y le voy a poner cuatro litros de agua es bueno el arenque a mi me gusta pero el que es este ahumado pero huele muy fuerte este pescado lo abro ya ven que todo el pescado huele pues pero este huele más vamos a prender la estufa hoy hoy ah tiene seguridad este no es ay mamá no se prender la estufa no ha salido el gas vamos a explotar aquí creo que no ha pasado el gas mire es que creo que no ha pasado no ha llegado todavía el gas como cerraste la y a ver a ver es que no no ya decía yo que no podria no es que apenas esta como no usan mucho esta estufa no no de hecho nomás la usamos para la preparación del pescado y entonces guardo los cerillos en este lugar secreto si luego se nos pierde y saben que voy a voy a sujetar mi cabello porque no voy a hacer que le caiga pelas a mi comida porque aunque sea para los peces pues no y ya le echamos los 4 litros de agua y hay que esperar aproximadamente una hora, hora y media mientras se coce bien el pescado porque luego lo vamos a tener que licuar bien y lo licuamos todo completo con cola, cabeza con las espinas o sea se comen todo si lo licuamos con todo y pues mientras se coce vamos a preparar el alimento esta la dejas aquí ¿no? si esta la dejo para removerle al ratito entonces vamos a regreso ay pero mira Migue también este es cocina y centro de lavandería tenemos la cocina y tenemos la lavandería y la lavadora y la secadora ustedes dirán ay pues el acuario para que los necesita y le recordamos que nosotros tenemos el servicio de inmersión con tiburones que se puede entrar la gente entonces cuando la gente termina hacer su inmersión les prestamos una toalla para que puedan secar y quitarse el agua salada entonces este servicio es el que les brindamos y miren su acuario ay huele súper... uy ah pues le echamos... huele súper rico y entonces aquí las lavan le echamos suavizante y todo si normalmente los días que cerra el servicio al público es cuando lavamos las toallas lavan y le ponen suavizante y las dejan aquí esperando que venga oye parece de hoteles y todo muy bien y vean las demás cosas pues de mis compañeras que hacen la limpieza pues ahí está todo claro es como una bodeguita también si es como la bodeguita también vamos allá vamos allá a la cocina love you A ver, entonces ya vamos a preparar Vamos a preparar todo el alimento para todos los animales aquí del acuario ¿Sí me ayudas? Sí Mira, sí ¿Gustas ponerte guantes? Sí, porque al rato nos van a oler las manos Horriblemente Lo bueno es que son chicos estos guantes Porque me he tocado poner unos guantes medianos A ver Y mira, pues aquí en el acuario Ahí somos como unos ocho empleados Pues que somos trabajadores aquí del acuario Y todos nos toca hacer prácticamente lo mismo Tenemos que alimentar, pues secar todo el acuario Buceo, la limpieza Y por ejemplo, ahí me tocó a mí alimentar Y cada uno tiene su forma distinta de alimentar O sea, nos enseñan de una forma Pero ya con el tiempo cada quien agarra su manera Entonces yo pongo aquí todos los recipientes Y pues nosotros ya estamos acostumbrados a los animales que hay Y más bien nosotros nos guiamos los estanques por la numeración Cada uno de los estanques, como ven Aquí tiene un número, tiene las medidas y un número de estanque Entonces nosotros ya nos guiamos por el número de estanque No por la especie que haya Ya Por ejemplo, te voy a poner los de... Bueno, te voy a acomodar primero los de dulces, salados Los que tenemos que alimentar para jureles que están en tiburones O los que están en cilindros Y pues ya, para que no te despistes tanto de todo lo que tenemos Oye, es una chambototos Sí, ¿no? Y a mí me gusta mucho alimentar Entonces, vamos a... Como ya vieron, bueno, ahorita vamos a poner la gelatina que ya la tenemos hecha Ah, la vamos a aplicar Sí La que ya está hecha Ya ustedes deben descombrar, no he podido Así que no, esas voy a descombrar Entonces el proceso de la gelatina que hacemos, esto es el resultado Y esto es lo que... ¿Tú no te pones guantes? ¿Qué es esto? Sí, ahorita me pongo, pero para explicarte No, no pasa nada Y la gelatina de pescado principalmente se la damos a los de agua, a las de agua dulce Ok Pecamos muy finito para algunos peces de agua salada Pero principalmente son para los de agua dulce Ok, hay cubito, hay... Y hacemos dos tamaños, un cubito mediano y uno que sí es muy molidito El cuma mediano es para los peces de mayor tamaño Que tienen una boca grande que se lo pueden comer fácilmente Y sí, el más pequeño, como dices tú, para los peces que son muy pequeñitos Porque si le damos un cuadro grande, pues no se lo van a comer bien Venga Entonces, te explico para que hagas, tienes que ir en un recipiente más o menos de las medidas de la gelatina Que sean así, cubitos medianos Y mientras yo sigo preparando aquí todo el... los demás recipientes ¿Y aquí lo he hecho? No No Entonces tengo que... que hacer maña para... hacer lo más parecido a lo que me... Este lo pones aquí Ok Más o menos como el... antes de llenarlo todo Música Música Ok, vamos a darle a las rayas. Estas rayas tienen aguijón, pero están acostumbradas a comer en la mano, ¿verdad? Sí, antes se las quitábamos porque el público tenía acceso a tocarlas, pero comprobamos que... Estaban muy maltratadas. Sí, las maltrata mucho y ya mejor optamos para que no las tocaran y ya les dejamos que hacer el aguijón. ¿Tiene la... los hicos succionan y está... Sí, las rayas normalmente tienen el hico en la parte ventral. ¿Ya hay que darles porque las... Sí, porque ya no están... mira, ya te olieron la mano. ¿Oyen cómo absorben? ¿Cómo succionan? No, bueno. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ay, se me fue uno. Ay, ay, ay. Devoran, devoran. Esto es lo que tienen los peces. Que comen, parecen que no han comido en una semana, pero no. Sí. Comen poquito y ya se van a dejar de acercar. Se llenan rápido. Y luego mucha gente les avienta la comida y dicen, ah, al rato comen. Y no es lo que te digo, ya una vez que la comida se va al fondo. Bueno, estas a lo mejor sí comen. Son bentónicas. O sea, que pueden alimentarse. En el fondo. Ah, y por eso recoges el pescado. Mira, ahí se quedó uno. Eh, digo, si se caen así, esto no hay tanto problema. El problema es que ya si les avientan mucho, pues sí. Sí, sí. Y aquí vamos a las garritas. Que es donde el público obtiene la oportunidad de meter la mano. Y aquí le podemos dar a todo el estanque, pero nosotros le damos nomás de dos lados. Que son aquí donde están los drenes. Y les damos aquí porque si les damos en todo el estanque, igual se quedan las murusitas y todo. Y para limpiarle. Todo es control para que puedan, este, ustedes tener eso, ¿no? El control de la limpieza. Sí, de la limpieza de los animales. Y aquí también. Ay, no, bueno. Estos también llegan acá como frenesí. Mira, ya estamos con los salados. Y aquí a todos los salados les damos artemia. Que viene congelada. Le echamos poquita agua, pues para que se escongere y se desbarate. Le echamos poquita gelatina, la que preparamos nosotros. Ajá. Y es la que piqué finita, sí. Ok. Porque te caes todos los peces salados que tenemos tan pequeños. Y le echamos un pelet especial para marinos. Para que sigan teniendo el color bonito y todo. Muy bien, venga. Y esto igual. Lo más alejado al desnatador. Y más cercano a la pared para que no se vaya el alimento. Vale. Aquí en ese estanque lo principalmente que está en exhibición son amicelas. Ay, tan bonito. Ay, aquí el agua está súper calientita. Sí, a los salados normalmente está el agua un poco más caliente. Y les hicimos un puré, el puré de almeja. Ajá. Ese también se lo repartimos a los salados. Nomás este, primero les doy que se acabe la artemia. Ajá. Y ya al último les doy la artemia. Es como el postre. Y es como el postre. Sí, porque si se los echo al revés, se comen esto. Ya cuando se echo la artemia no la van a pelar. Entonces vamos mientras al otro. Sí, vamos al 9 y al 10. Nomás para acá. Tengan cuidado con la cabeza. Ok. Aquí tenemos a... Llegamos a los cilindros. Y aquí les damos artemia viva. Ok. Porque aquí tenemos a los caballitos de mar, que estos son unos animales un poco más especiales para la dieta. Y si tienen que estar viva la artemia. A ver camarita, espérame tantito. Voy a tener mi camarita para acá, vente camarita, para que veas a la artemia viva. Esa aquí no hay luz. Yo soy la portadora de la artemia viva. Ahí se ven los animalitos. Nadando. Qué bonitos. Sí, tienen ojos, pero están muy pequeños. Tienen ojitos. Sí, no, ahí está. Ahorita la preparamos. Vamos. Vamos, pues. Ya está. Hacen la caratina. ¿Huele? Ya que está bien cocida. Huele delicioso. Delicioso. Ah. ¿Las vamos a levantar o no? Sí. No, más bien si quieres traíte la coladera. Ok. Una licuadora industrial para que pueda moler toditito. Sí, porque lo echamos completo con cabeza, cola, espinas. Todo. Y que todo esté bien molido. No la estoy calando primero. Muy bien. Este. Entonces todo el pescado. Ajá. Échalo para acá. Y de aquí tenemos que agarrar tres litros. Ya es que puse cuatro litros. Ajá. Hay que agarrar tres. Pero echa todo el pescado con la coladera. Ajá. Agárrele mijo porque está. A ver, ahí voy ya. Sí. Echalo completo. Huele muy bien, ¿eh? Déjame decirte que con zanahoria. Calabacita, unas papitas. Sí, como. Y un poquito de jitomate. No, papá, no. Ahí se me mueve. Que nada más. Chayote. Apio. Apio. Ya me están dando la receta. Se ve que no hago, ¿verdad? No se mueva calabacita tampoco. A ver, vamos a agarrar. ¿Tú hiciste el vaso? Ajá. Ponlo ahí. Y pon la coladera. Ay, aguanta. 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 Aguanta con la mano. No te hagas quemar. Miguel, eres tú. ¿La has hecho a la licuadora? Sí, todo eso. Así. Un chiquito antes. Ok. Y a ver, la mitad. Yo creo que va a ser todo porque lo... Sí, porque se consumió. Con lo que se coció, ahí se evaporó. Ahí. Más o menos. Sí, ¿no? Sí. O un poquito más arriba. Un poquito más cerca. ¿Ahí es la rayita que indica? No, haces otro... Ok. Y ahora sí, con la cuchara, échale todo. Venga. Ya sí. Aguas con la salpicada. Lo tapamos, pero que luego al prenderla brota todo. Entonces, con tu peso, ponte aquí. Pero mientras yo la conecto. ¿Así es? No. Eso no me gusta. Eso. Le vas a echar tres cucharadas de levadura. ¿Ah, no? Para la grenetina. Aquí, directamente. Le echas todo al recipiente de esto. Normalmente son tres tapas, pero ya se está acabando. Le echas todo. Y le echas la espirulina. La revuelves bien y le echas. Yo mientras preparo la grenetina. Esta la preparamos con agua natural caliente. Y en la licuadora normal de casa. A ver, ya te ayudo. Es que normalmente con más agua no se alpica tanto. Una. Pero como tiene poquita. Un, dos, tres. Son tres botoncitos. Sí, aproximadamente son como unos tres gramos de espirulina. No, porque ya nos queda un chorrito. Ese es aceite de bacalao. Voy a agarrar un litro de agua caliente. Déjalo ir por el agua. Listo. Y pues ya que está bien licuada la gelatina y todo con todos los ingredientes, ya nomás la ponemos en este recipiente para, posteriormente, ponerla en el refri. Oye, Miguel, necesitas mucha fuerza para hacer esto. Sí, pues la espera, pero. Y que se enfríe y ya luego la metes al refri. Sí, esperamos un poquito que se, pero que también toda esa espumita, este, si se hace gelatina es como que queda feo. No, entonces esperamos a que se le quite la espuma. Ah, ¿la tienes que quitar? Pues esperamos un rato. Y al rato ya la ponemos en el refri para que se haga la gelatina. Y así ha acabado. Y esa es la gelatina que hacemos para la alimentación de la mayoría de los peces aquí en el acuario. Que está, bueno, súper balanceada con todos los ingredientes que necesitan para ponerse súper bien. Tiene hígado de bacalao, tiene alga espirulina, tiene arenque y la levadura nada más para que, la levadura para que, para que se haga la gelatina. Y que, y la gelatina para que se haga, para que se coagule. Bueno, pues aquí hicimos una clase de cocina el día de hoy. Pues muchas gracias, Miguel. Ahora queda la parte más triste de cuando uno cocina. Ah, sí, qué bueno que veniste. Ya, ya, ya terminamos. No, no, me vas a ayudar, ayúdame completo. Vamos, nos toca. No, si ahora es que sí, pues la limpieza de todo el utensilio. No, juegues, ¿cuánto pesa esto? Sí, está bien pesada. Ay, muy bien. Hay unos 5 kilos, yo no puedo pesar. Está súper pesada esto. Bueno, unos 3. Más lo que pesaba. No, pero esta sí está más pesada la... No, está haciendo la vaca, ¿eh? Más que está caliente. Pero esta sí está súper pesada. Sí. ¿Cuándo se la la lavas tú? Sí, no, y ahorita la voy, no te preocupes. No, ¿cómo crees? Ahorita te ayudamos. Bueno, entonces nos vamos a quedar aquí. Mira, mientras yo lavo, dale de comer a los pacús. Avientale nomás la zanahoria, que es lo que más falta. ¿Dónde están las zanahorias? Ya está puesta. Vean, qué lindo. Vamos a darle de comer a los pacús. Miguel, muchísimas gracias. Te vamos a dejar con la parte más fea. Es culpa del productor. No, está bien. Es culpa del productor. Es parte... El productor dice que ya, que ya... Es parte de la chamba, pues, también. Lo hacemos diario. Bueno. No es problema. Bueno, nos despedimos aquí del biólogo Miguel... Villanueva. Villanueva, siempre se me dieron los apellidos. Pues muchísimo trabajo, me cansé. Realmente eso de picar, ir para acá y para allá, sirviéndole a todos los animales que están en el Acuario Guadalajara, pues, no es cosa fácil, pero lo hicimos porque tú nos acompañaste. Y esperamos que nos sigas acompañando en otros capítulos desde el zoológico. Y recuerda que también nos puedes escribir a través de nuestra página de Facebook, que es Desde el Zoológico. Ahí nos mandas fotografías, nos mandas mensajes, lo que tú quieras. Y así te vamos a contestar lo más pronto posible. Muchísimas gracias, te espero desde el zoológico. ¡Gracias!